En su recorrido por todo el sector antímano, el presidente Hugo Chávez recibió el cálido saludo de los habitantes de esta popular zona que en su presencia se acercaron para manifestar la alegría y apoyo a pesar de la situación que enfrentan algunos vecinos. Lo que queremos es que cada día vivas mejor. Espero que Dios nos saque de aquí. Vamos para allá. ¿Tú vives por aquí abajo? Sí. Aquí no hay mucho peligro, ¿no? Sí. Ya se están derrubando. Aquí también. Se está reventando todo eso. Jorge, se está reventando. Claro, porque esto era una mina de piedras, ¿sabes? Por eso se llaman la pedrera. Entonces aquí empezaron a hacer casas sobre terreno inestable, porque ponían hasta dinamita para sacar la piedra, ¿ves? Iban rellenando después y ahí fueron haciendo casas. Y con el tiempo eso va aflojándose. Tenemos que irnos de aquí. Mira, compadre, cachetón. Me lo llevo, me lo llevo. Me lo llevo, compadre. Miren, compadrito, miren, compadrito. ¿Cómo se llama? ¿Se llama Samuel? ¿Es tu hijo? ¿Tu nieto? ¿Tu nieto? ¿Y el papá? ¿Y la mamá? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? Vamos a llevarlo para el sitio seguro. ¿Es tu hija? ¿Es tu hija? Ah, la mamá es tu hija. Mira, mira, compadre. Mira, compadrito, mira al abuelo. Dile, hola, abuelo, me voy con Chávez. Hola, abuelo, me voy con Chávez. Yo soy soldado Chávez. Yo soy soldado Chávez. Más nada. Miren, eso, compadre. Que Dios los cuide, hermano. Cuiden, los cuiden. Vámonos con la perspectiva, nomás bien. Bueno, ¿ustedes dónde viven? Allá. ¿Dónde está aquella casa azul? Allá abajo. y ustedes ya ahí llegó la del censo y de todo ese grupo de casa está en peligro el recorrido lo llevó hasta el sector la pedrera zona más afectada por las lluvias desde allí en un conversatorio con los afectados del presidente hugo chávez evidenció la delicada situación en la que se encuentran cerca de 1.600 viviendas que conforman los 10 planes del sector asignando de manera inmediata toda la logística necesaria para su traslado aquí andamos mirando la panorámica la situación les agradezco mucho su atención que nos hayan guiado hasta aquí hola 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 ya yo tenía información fotográfica pero nunca es lo mismo que uno vea con sus propios ojos el drama del pueblo ahora ahora yo el plan que tengo ya lo he cumplido porque quería mirar quería mirar y llevar la información ahora todo este sector todo este sector todo este sector me dice el alcalde que está aquí con nosotros que son más de mil viviendas que están en situación de riesgo del alcalde 1100 viviendas 1100 viviendas entiendo entiendo que ustedes están organizados en los consejos comunales de los comités de tierra verdad si o no si entonces antes que venga la lluvia otra vez antes que venga la noche yo les pido que todos los que estén en situación de riesgo recojan sus pertenencias ya mandé a buscar los camiones nos vamos pa fuerte antes de una allá estamos ahora hoy es primero de diciembre viene la navidad allá nos vamos a acomodar lo mejor que podamos yo he mandado estoy mandando los soldados para su casa de permiso para dejarle las instalaciones al pueblo y todos los comedores las cocinas atención médica espacios para los niños ahora el compromiso que yo estoy asumiendo es que ustedes de allá para acá no pueden volver no no de fuerte te una o del palacio blanco de miraflores que también lo mandé a arreglar para ustedes y otras instalaciones más porque no solo es de aquí de la pedrera también es de blandín de la vega tenemos emergencias pues en varias partes caracas ahora el compromiso que yo asumo es que ustedes viviendo allá a donde van a ir a fuerte te una y a otros lugares de allá ustedes deben salir es para su casa o apartamento ahora tienen que darnos un tiempo para terminar de construir las casas los apartamentos o comprarlas eh nosotros se las vamos a proporcionar ¿cuánto tiempo? ya te voy a decir algo fíjate que ya aquí hemos de aquí han salido más de 200 familias si rápido el número 131 apartamentos no, no, los que han salido 502 familias 502 familias aquí tengo el parte de aquí han salido 239 me dijiste esta mañana pero anoche salieron 300 más anoche salieron 300 más sí señor sí señor sí señor sí señor de esas 500 y pico que han salido de aquí ya le hemos dado apartamento a 131 familias eh en Betania sí ahí en Valles del Tuy sí ok ahora no, no me da la gracia nada si no estoy en deuda con ustedes no ahora fíjate ahorita andamos ayer yo aprobé unos recursos para comprar Molina ¿cuántas viviendas? para la región capital rápido todo 1.100 1.100 viviendas más que estamos comprando ya en la región capital claro estamos acomodando la que terminando esto terminando aquello y hay otra es porque la cantidad ya están tan grande hay otra que estamos comenzando a construirla o están por la mitad y entonces mira porque no aquí está el derrumbe más grande ve fíjense cómo se ve la piedra allá porque esto era esto era la pedrera una cantera y aquí le metieron dinamita a esto y sacaron toda la parte dura ve y después empezaron a rellenar y los ricos le dieron esto al pueblo para que construyera los jadecos los copellanos cuando gobernaban la basura ve le dieron al pueblo la basura la basura ve ahí es cuando nosotros tenemos que ver la realidad y las causas de las cosas esto todos estos barrios son el producto de 100 años de gobiernos antipopulares todo esto la pedrera todo esto antímano dígame esto ustedes ven ustedes ven vean enfoquen allá si pueden los camarógrafos les ruego el corte de la montaña mira la roca mira la roca ¿por qué? porque esto le metieron dinamita durante 40 o 50 años para sacar la piedra quienes la sacaron los ricos y se hicieron muy ricos y le dejaron esto al pueblo para que después hiciera vivienda así fue que pusieron los adecos los copellanos los burgueses a vivir al pueblo mientras ellos se adueñaron de toda Caracas todo el valle los amos del valle y ahí tienen sus quintas nosotros no los odiamos porque lo que hacemos es amar pero esta es la verdad ellos a mí me odian pero su odio no me importa me importa el compromiso y el amor de un pueblo por la vida ellos allá y su odio y su riqueza la burguesía apátrida bueno para no hablar mucho yo les vine a proponer lo siguiente porque me dijeron me dijeron me dijeron que algunos no querían salir de aquí hasta que Chávez no viniera bueno bueno aquí estoy yo me comprometo con mi vida primero a que ustedes van a ir de aquí bueno ahí les pongo fuerte te una a la orden yo que soy soldado a la orden las instalaciones repito ahí tendrán buen techo buena cama buen cobijo buena comida campo suficiente atención médica hay mucha mujer embarazada aquí muchos niños para que jueguen allá allá llegarán niños jesús llegarán las hallacas la navidad primero ya mandé a buscar los camiones yo les pido que recojan las cosas y nos vayamos ahora aquí van a quedar van a quedar van a quedar utensilios personales que hay que cuidarlos entonces he pedido he ordenado que se mueva la casa militar la guardia nacional la policía a custodiar las casas que queden con utensilios ahora esos utensilios vamos a clasificarlos con un grupo de ustedes mismos ustedes designen grupos que se queden aquí ve sobre todo gente joven y fuerte para que para hacer el listado marcar las cosas y luego llevar las cosas también tenemos ya dispuesto un espacio para llevar las cosas de cada familia que si la nevera que si las camas que si el otro y luego cuando ustedes salgan de fuertes de una es que salen a su casa eh en algunos en un mes a lo mejor otros en el mismo diciembre las casas que terminemos que estamos comprando otros durarán un poco más unos seis meses pero vamos a vivir prioridad para los niños y las personas mayores prioridad para las personas mayores las mujeres embarazadas los niños tienen prioridad para todo ahora miren yo ya viene la lluvia viene la noche yo prefiero bueno terminar esta reunión aquí ya el plan está en marcha yo bajo los espero en fuertes de una yo me voy para fuertes de una para que empiece a moverse los camiones para que esta misión se lleve a cabo el presidente hugo chávez ordenó la presencia de efectivos militares y de los cuerpos de seguridad en apoyo a la labor de desalojo que estarán realizando las familias logística que de inmediato se activó gracias al trabajo coordinado de los diez consejos comunales que hacen vida en la pedrera estamos tratando de que de que el censo y las ayudas se empiecen a hacer de arriba hacia abajo de donde está empujando el cerro hacia abajo quitándole un poco el peso hacia arriba vamos a tratar de que las personas que están acá puedan aguantar un poco hasta que sean un poco más flexibles y se han trasladado a un refugio o a una vivienda así lo explica Richard Piñango quien ha estado al frente de este trabajo con las comunidades y quien también tuvo la oportunidad de compartir con el presidente hugo chávez para la búsqueda de soluciones de 34 años que tengo nunca había visto un presidente abocarse a un barrio a una problemática así nos está dando a demostrar a la cuarta que si tenemos un presidente que nos está dando respuesta que está con el pueblo está mano a mano con nosotros y nosotros con él y eso es lo que a muchos de nosotros como consejo comunal ahora nos da mucho más motivación una vez concluida la reunión con los pobladores de la pedrera el presidente hugo chávez continuó su recorrido por antímano comunidad que hoy más que nunca se ha sentido incluida dentro de las políticas del proceso revolucionario anabel estrada la noticia de dios de aquí vamos para allá a ver pero tú vives por aquí abajo sí aquí no hay mucho peligro sí ya se están derrubando aquí también aquí abajo te está reventando todo eso Jorge te está reventando ¿cómo te llamas tú? ¿qué tal? Ida 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 ¿de donde eres tú Ida? de aquí a tu eres Maracucha vos sos Maracucha que moleja estoy viviendo aquí bueno bueno espero que lo que queremos es que cada día viva mejor claro porque aquí esto era una mina de piedra por eso se llama la pedrera sí entonces aquí empezaron a hacer casas sobre terreno inestable porque ponían hasta dinamita para sacar la piedra Iban rellenando después y ahí fueron haciendo caso. Y con el tiempo eso va aflojándose. Tenemos que irnos de aquí. ¡Oh, mira, compadre, cachetón! ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡Me lo llevo, compadre! En su recorrido por todo el sector antímano, el presidente Hugo Chávez recibió el cálido saludo de los habitantes de esta popular zona que en su presencia se acercaron para manifestar la alegría y apoyo a pesar de la situación que enfrentan algunos vecinos.